Amigos, gran partido. Sauron, mencioname los sponsors, ¿quiénes son? Poyamón, Movistar, Las Cavernas, Planeta, Grandes, Presentaciones, Los Ministerios, Lejemos a Facundo con un corte hipermoderno, que se lo vamos a hacer a Larry este también. Larry me le falta pena. No importa, por eso se lo vamos a hacer. Es que la Larry al revés. Si vos te fijás en la Larry al revés. Perdomiano Grotzen, que fue a Colombia, hizo entrevistas, grabó partidas. Jugó a la perdomiana. Jugó a la perdomiana y ganó. También le dieron la comida, tengo que subir esas partidas. Le dieron un poquito. ¿Le dieron un poquito? Le dieron un poquito. Ahora ya subíte una. Sí, sí. Conoció al campeón colombiano. Conoció a ciertos campeones. Mirá, se autoclava. Nuevo plan de Perdomo. Un clavico. Nuevo plan de Perdomo, el autoclavo. Igual sigue clavado. Lo mata con diferencia. No, pero no le importa. Perdomo las clavadas para Perdomo son detalles, ¿sabes? ¿Estoy nervioso? Mirá, y hace unos gestos. ¿Estoy nervioso? ¿Estoy nervioso? Maíz para los pollos. ¿Estoy nervioso? Maíz para los pollos. Y hace unos gestos pratenses, ¿viste? ¿Estoy nervioso? Bueno. Le mandamos saludos a Monseñor Prato. Yo estoy nervioso. Que hay una aclaración que se debe hacer de quién es Monseñor Prato. Muerte a todos. Y eso se va. Chau, chau, adiós. Chau, chau. Igual. Chau, chau. Upa. No, H3, H3. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, vimos que era H3. H3 le dicen. Para defender la fruta. Pero, perdón. En vez de hacer alfil por caballo. Sí, que era la que... Era la lógica, ¿no? Pero tampoco te vas a quedar con eso. Caballo y el quinto se va. Ahí va, perdón. Movilizate, maestro. De San Torrecita se va de ahí, ¿eh? Se mantiene. Ah, manteniendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto es un juego de hombres. ¿Y la fiesta? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Está combinando. ¿Perdón? ¿Perdón estregando ahora? Estregando nada más, creador. Bueno, perdón. Perdón, levanto. No damos nada por vos. Dignidad le pedimos. No ve nada. Digo, no podremos conseguir para Perdomo un auspiciante de lápiz de labio o algo. No sabía, putada. Sí, feliz, bro. Sí, feliz. No ve nada. ¿Vos viste lo que Otero pide, no, Perdomo? Yo soy feliz. Sí, la grande. Sí. Y un auspiciante de lápiz de labio. Podemos traer a L'Oreal, Gastón. ¡Muerte! Todo ese desarrollo que... Y el blanco dama te va a quedar con un peón triplicado. Tomá, le dice. ¡Muerte a eso! Y golpeando las fichas, ¿eh? El blanco dama tuyo es excretante. Tomá, cagonazo. No hay ni un jaque. Tomá, cagonazo. Mirá. Y el cagonazo con respeto. Comienza. Tomá, cagonazo. Perdomo se acomodó acá un poco. Y el auric... ¿Te parece? ¡Oh! ¿Te parece? Eso mucho... Mucho no puede gustar eso. ¡Pégaselo ahora! ¡Pégaselo! Bueno. ¡Puede ver! ¡Pégaselo ahora que podés! Por si es malo. No, mirá. Y la conseja. Me voy, ¿eh? Por si es malo. Pero, a ver. Ahí va. Dame el peseig. ¡Ah! Bando la dura. Mirá. Mirá, perdón. No hay ningún bobardi, ¿eh? La hiperhard. Bueno. Y acá hay que atender. Oficia. No más que oír yo. Mirá cómo lo trabaja psicológicamente Facundo. Única. ¿Por qué Única? ¿Por qué eso? Señor Amato. Me voy. ¿Half? Acá esto, ¿no? Sí, está ahí. No sé. ¿Y vos viste? Mirá, mirá, perdón. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué pasa con el fin hack? ¡Huír! Y toda una faceta. ¡Uy! ¡Más hack! ¡Más jack! ¡Más hack! ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Son dos crás, son dos crás. Se acaba esto, amigo. ¡Más crack! Se termina. Piratealo, perdón, vos. Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá, mirá! No vayas a perderitos, perdón. Buscá comida chica, ahí va. ¿Qué varas? ¿Qué varas? Lo sé. Yo juego lo mío. Me jugar tú. Muy bien, perdón, ¿no? Me jugar tú. Buscá... No. Ahí no. El hombre. No.... No ve s'ack'e. No ve s'ack'e. Se los va, perdón, lamentablemente. De jaropas juntos con una piratead espantosa.